Bueno, hoy acabamos de tener el evento de Yo Represento, una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía al Congreso. Esto es maravilloso porque fortalece nuestra democracia. Y debo decir que estoy muy orgulloso de todos los jóvenes que nos acompañaron hoy. Son estudiantes de colegio que participaron activamente en los debates, tal cual como si fueran congresistas. Le hicieron una simulación de un debate a la ministra de Cultura, pusimos a votación una moción de censura, la ministra ganó este debate y se quedó en su cargo. Gracias.